Rocío Guirado Díaz, buenas tardes, bienvenida. ¡Hola! Un aplauso para Rocío Guirado Díaz. Un aplauso, grande Rocío. Subime acá al retorno, por favor, en el piso. ¿Cómo andás? ...de encontrar la cuestión rara en temas que no lo tienen. No escucho nada, chicos. Me gustaría responderle una pregunta, pero acá en el piso no escuché absolutamente nada. Escuché, ahí, 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 nada más. A ver, repetí, por favor, Rocío. ¿Me escuchan? Ahora un poquito mejor. Sí, dale. Bueno, no, que me sorprende que quieran buscarle lo raro a algo que no lo tienen. No, raro no. No, no es raro. No, no, es una información que yo tengo de fuentes, pero fidedignas, fuentes maravillosas, que no hablan mal de vos ni nada. No es que te vas porque... No, no, yo quiero escuchar... A ver, claro. Pero pará. Pero primero que escuchemos la versión de ella. Que ella explique, porque... Claro. Bueno, primero, es una lástima que te vayas desbailando, la verdad. Pero estaba haciendo un lindo papel. Que se vayan los dos. Bueno, pero se va Nico, bueno, mala suerte, pero queda Rocío. Sí, está presentando el sueño, el equipo. La verdad que es una pérdida importante para el programa, porque la verdad que le dabas un toque de glamour, de distinción, de hermosura. Y la verdad que estaba muy buena tu participación. Es una lástima, repito. Y además tiene Pico, responde. Cuando le decían algo, ella respondía. Sí, bailaba bien. Y bailaba bien, obvio. Pero bueno, contanos el motivo por el cual lamentablemente te vas. No, primero descartemos el tema del sueño, porque yo ya estaba en comunicación con las damas rosadas y pude seguir trabajando con ellas. La idea es seguir con nuestro lazo y seguir trabajando, como lo hicimos hasta ahora. Así que dejemos de un lado el sueño, porque esa función mía va a seguir estando. Perfecto. Ahora, con respecto a la vaca mía, en realidad fue más una sensación que tuve a lo largo de los días. Desde que Nico renunció, a mí me produjo algo adentro bastante fuerte ver la reacción de mis hijos cuando él renuncia, porque estaban re contentos de que papá iba a estar un poco más de tiempo en casa. Y la verdad que lo comunicaron en varias oportunidades, la alegría que tenían de que papá había renunciado, porque iba a estar más tiempo en casa trabajando, etcétera, etcétera. Claro, porque Nico nunca había dejado ir a trabajar, seguía con su trabajo en Paladín y seguía laburando. Pero bueno, al fumarse esto, estaba volviendo a cualquier hora y la verdad que uno se pierde un montón de ver a los hijos, porque los hijos llegan a las 5 del cole, tienen actividades y por ahí ir a encontrarnos recién en el momento de la cena, donde otra vez nos volvíamos a ir para bailar. Entonces son un montón de horas que uno le quita a los hijos, que está perfecto porque es un compromiso que uno asume, pero nosotros teníamos en claro que no sabíamos cuánto tiempo lo íbamos a aguantar y lo planteamos desde entrada a la producción. Y yo sentí que de alguna manera yo había entrado como equipo con él y en el momento que él se fue, sentí que también era el momento para irme. Ni te cuento cuando le pedí opinión a mis hijos, nada, se mostraron recontra contentos con la posibilidad. Así que sentí que bueno, ese era el momento. Rocío, cuando tu marido, me imagino que charla con vos y te dice yo voy a renunciar o no sé en qué términos te lo dice, ¿vos ahí no barajaste la posibilidad o sentiste que bueno, que tenías que seguir pese a que él se decidía alejarse? Sí, cuando él me plantea, él tiene ahora tres viajes al exterior con su compañía, es como que se le complicaba allá. No había manera de que él se pudiera organizar con los ensayos y yo lo recontro ante sí, lo planteamos a producción y también lo entendieron. Y me resultaba un poco tentadora la idea, pero por otro lado, yo a principios de año recibí esa oferta. Yo la había, o sea, no la había aceptado porque me parecía que era volver a mostrar más de lo mismo, volver a mostrarme a mí con un bailarín por cuarta vez, no sé, no me parecía atractivo para el televidente ni tampoco para mí como desafío laboral. Claro, de hecho vos aceptaste este bailando porque el desafío era bailar con tu marido, con un bailarín no lo hubiese aceptado directamente el bailando. Fue la primera propuesta, José, que yo bailara con un bailarín y les dije que no, los chicos saben, y me llamaron a las dos semanas con esta propuesta de Nico y ahí me resultó como, sí, me pareció como lo que... Pero Rocío... Bueno, entonces puede ser que la versión que yo tenga sea muy parecida a lo que vos decís, pero yo, obviamente, con el cristal mirado desde otro cristal. Porque a mí lo que me dijeron es que vos no te lograbas convencer ningún bailarín, que vos querías un bailarín, la producción te daba otro y que dijiste, bueno, muchacho, la verdad, no lo hagamos más porque no me gusta ninguno, no quiero. Y puede ser que a lo mejor es lo que vos estás diciendo. De otra manera, dicho de otra manera, es ningún bailarín le gustó, pero escuchándote a vos es, no, no, no me gusta ningún bailarín porque la verdad que no tiene sentido bailar con otro bailarín que no sea mi marido porque ya la gente me vio cuatro o cinco veces. ¿Tiene algo que ver esto del bailarín? La negociación costó un poco, sí, costó un poco ponernos de acuerdo. Pero no llegamos a terminar de negociar porque en el camino yo entendí que era mi momento de irme. ¿Pero vos tenías un nombre así preferido para decir, bueno, si arreglo con él? No, 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 no se había embarajado nombres todavía, estamos en etapa de negociación porque es un contrato nuevo, yo solo era algo de piso y había que soltarse otra vez a hablar. ¿Pero negociación de qué tipo, qué cosas eran, el detalle del bailarín era algo que pesaba, supongo, no? No te lo voy a dar los detalles, no me parece que tenga que dar un contrato. Está bien, pero el bailarín sí es un peso, ¿pesaba? ¿Quién te iba a acompañar? No, 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 o sea, a ver, un peso. Sí, obviamente así pudiera ensayar en zona norte porque yo ensayo por allá, y había como algunas condiciones que para mí eran medio necesarias porque vivo muy lejos. O sea, tenía que ver más por la disposición de movilidad y no por la parte artística. Claro, obvio, no, o sea, artístico, a ver, yo no soy bailarina, cualquiera que me pongan va a estar, me va a llevar bien, me va a llevar muy bien. ¿Y qué te dijo Nico? ¿Apoyaba esto de que decidieras irte o en algún momento te dijo no, continúa, seguí, o sea, ¿cuál era su opinión? No, Nico, a ver, yo además de mi trabajo en Jomate, tengo otros trabajos que también me demandan un montón de tiempo y que también son compromisos que tomé desde el principio de años, y él me veía muy cansada. Yo soy mamá de tres criaturas, no tengo uno, no tengo tres. Claro, sí, sí. Me ocupo yo, porque para los pocos que me conocen ahí adentro, saben que me ocupo yo de mis hijos, y si bien tenía esa ayuda de la mañana con mi bebita, después me ocupo yo de ellos, todo el día, de buscarlos al colegio, llevarlos a sus actividades, soy un lugar. Entonces, Nico ya me veía muy flaquista, muy cansada, viste, como que ya él me decía, ¿por qué no vas viendo la posibilidad de, no sé, vos te hiciste lo que querés hacer hasta fin de año, vos sentís que podés ganar. Un reemplazo, claro. Y bueno, son cosas que se plantean en familia y nosotros siempre tuvimos esa prioridad, de que esto no nos afecte, ni con mis hijos, ni entre nosotros, y yo sentía que ahora mi cansancio y mi agotamiento iban a empezar a afectar. Perfecto. Clarísimo, Rocío. Bueno, que tengas mucha, pero mucha suerte, y ojalá que nos vamos a encontrar. ¿Cuándo viene? ¿Que nos venga a ver? ¿Nos van a ir a visitar? Venga, es una divina. Se van a ir a visitar. En cualquier momento lo pasamos a visitar. No viene nunca. No pueden tomar, porque la relación ha terminado como siempre bien. Perfecto. La idea es, no, yo soy fan del programa, así que obviamente que voy a querer volver. Es divina, es divina, Rocío. Gracias, Rocío. Mucha, pero mucha suerte. Mándale un beso a tu marido y a tu hermosa familia. Gracias. Bueno, gracias, besos. Nos vemos. Besos. Chao. Gracias, gracias, gracias. Una la...